Un hermoso tema elegido por todos los argentinos ¿Por qué no? Por la gente de la región Es una zamba, hermosa zamba Y habla de un boliche que existía por allá en una esquina Enfrente de un canal Donde los muchachos se juntaban a tocar canciones Y a tomar algún traguito de vino Se llama Valderrama A oricitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblar Del bombo con la baguala Y se atormenta la noche De deschispear la guitarra Y se atormenta la noche De deschispear la guitarra Y se atormenta la noche Y se atormenta la noche Y se atormenta la noche De deschispear la guitarra Y se atormenta la noche De deschispear la guitarra Y se atormenta la noche De deschispear la guitarra Luce dos solitos Brote en el alba Donde iremos a parar Si se apagaba el derrama Donde iremos a parar Si se apagaba el derrama Si se apagaba el derrama ¡Gracias!